Bueno, quiero que empiecen a explotar cosas ya. O sea, hace falta más acción. Es Omega. Tiene que llevar el arma que le he puesto. No, 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 no. Mientras pueda seguir mirando el culo y suben las escaleras. No, 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 no. Lo ves rebeldía así por toda esa. Arena roja. Menos mal. Es que tengo malos recuerdos de ver cajas estas y puntos rojos. ¿Por qué quieres drojas? No, quiero que me den maquetas. Ah. Así te hemos robado una maqueta y te la hemos puesto aquí en medio de Omega en una caja random, ¿se lo dijo? Hay algo más. Necesito robar más cosas. Me sabe a poco esto. Hombre, ha escogido ya bastantes. ¿Quiero robar más? ¿Pero siempre podría ser más? Hay dos símbolos nuevos inventados. Vale, no esperaba que era por aquí donde tenía que ir. A ver entonces que hay por delante. Aja. Dinero. Es la tubería, digo, no veo una puta mierda. ¿Será por ahí? ¿Está de adorno? No. Joder, tenía toda la pinta de que fuera por ahí, macho. Vale, me he perdido. Entonces perdió en lo oscuro. Sí, sí que está un poco oscuro. Creo que nos tiene que hablar, macho, el salariano. El único salariano que había en toda la base. Único mording. Maldito. Aria sabe, tiene su propio no mording. Si hay que sacrificar a alguien, pues es este. Aunque bueno, también tiene un montón de borchas y de batarianos. Así que carne de cañón tiene pa aburrir. Qué sentido. Ahora no es un minijuego. Estaba apareando, digo, se cambia de rojo a amarillo cuando le doy. No tiene sentido. Ha servido de algo darle a un generador, un macho. Es un generador. No me lo puedo creer. Dan energía, haces lo que tiene. Solamente era para quitar los escudos a lo de esto. A lo de Cerberus, pero... mierda. Entonces, ¿sabes? Si decís que esto debería responder. Vale, todo tiene sentido ahora. Es mira Omega, si de fondo mola bastante. Sí, no sé si el escenario mola. Este viene así un poco rollo Star Wars, pero no mola. Ya, es que Omega siempre da un poco a los Star Wars. ¿Había algún planeta, alguna cosa de Star Wars que se parecía en un juego? Será Tessia, el de las Asaris. Se parece bastante a mi parecer. Ah, no. La parte esta que están así como colgando. Recuerda... De Star Wars, que es decir, a la ciudad esa de las nubes. De Star Wars. ¿Cuál? La del negro, no recuerdo. ¿La del Lando? ¿Era Lando? El negro, de Star Wars. La ciudad esa que estaba como en las nubes, macho. Donde traicionaban a... A Han Solo y su puta madre. Donde salía Darth Vader. ¿Por qué sí? Así en la mesa. Que el negro lo traicionaba y que le daba... No me acuerdo de los tres episodios anteriores. ¿De los clásicos? No. ¿Te acuerdas de los nuevos? Yo de los nuevos sí que no me acuerdo de nada. De Star Wars, de la trilogía nueva, me acuerdo que en el primero hay carreras de coches. Sale Darth Maul. Y Jar Jar Binks, joder. Pero Jar Jar Binks... ¿Lo recuerdas? Aunque sea... Aunque sea... Nada más que por... Aunque estés en tu lecho de muerte. O sea, ¿te acuerdas de Jar Jar Binks y de toda su puta familia, quiero decir? Guay va, guay va. Había rumores, aunque tiene que ser mentira. ¿De que no aparecería? Que Jar Jar Binks aparecería en la nueva película. En la... En la nueva. ¡Eh! Quiero matarlo yo, Aria, no te flipes. O sea... Que me corte las pelotas, así en vivo y en directo. O si vuelve a salir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué violento, macho! Si ahora se me subo el cuerpo a cuerpo, me los podría reventar a base de una hostia así... ¡Pah! ¡Pah! Un golpe de karate. Un golpe de karate así en la colleja, así... ¡Pah! ¡Incociente, inconsciente, así! Le subes el... Le subes el daño cuerpo a cuerpo y detenes en lugar de colleja, así que le coges así del cuello... ¡Le dis loca! ¡Cae muerto! ¡Su puta madre! ¡Qué bestiaria! Pero no, lo de la... No sé qué opinión tengo todavía de la película... De lo de la nueva película de Star Wars que quieren hacer. Pero iba a ser JJ Abrams. O sea que... Va a ser... Básicamente... Uy, con la de Star Trek lo está haciendo guay, eh. No me digas... Ah, vale, digo... He encontrado la única sala del juego que no tiene un montón de lens flare así sin venir a cuento. Pero bueno, hay una pequeñica. Mira que la luz de mierda... Desprende el efecto de los cojones. Va a ser así toda la película de Star Wars si lo sabes. Vas a acabar ciego. Si es JJ Abrams el director. Más que gafas de sol... No, no... Más que gafas de 3D te van a dar a la entrada gafas de sol para no quedarte... No me salen las cuentas. A ver... Hemos entrado 2, no podemos ser 3. Oye... Joder... Que violencia. Que mujer. Estaciones médicas ha hecho los manda experiencia. Sube de nivel por curarme. Por querer curarme. ¿Por qué lo curas? No sé. Esturiano. Esturbio. Espero no haber gastado Medihel. Me sobran demasiado. Ah no, es uno de estos que tengo que mantener. Aunque sepa, solo activa la única herramienta cuando le apetece, por lo visto. No se meten a Jar Jar Binks macho. Yo quiero que haya sangre. O sea... Que rueden cabezas literalmente. ¿Qué haces? Ah, es verdad. Enemigos. El escudo no lo ha valido esta vez. Sí, estamos haciendo lo película de lo de quedarnos encima del ascensor. Aunque luego es que no sé si se llama Bengala el poder. Es que me parece que la Nairin tiene otro parecido. ¿Tiene otro poder? Sí. El de Bengala está demostrado que cheto está. No, no. El de Bengala es que está... Está OP. Unos cebollazos. Que da gusto. Símbolo de Omega en todas partes. Claro, pero ¿es el símbolo de Omega o es el símbolo de esta tía? Porque tiene, miradlo. Es el símbolo de Omega en general, creo yo. Pero... Si el planeta se llama Omega, ¿no tendría más sentido que sea un Omega? Ya. ¿El símbolo? A lo mejor es el Omega del futuro. Es un Omega alienígena. ¿Te gustan las torretas? Un poco, sí. Espérate. Suficiente, me vale. Dios, lo sumo a la subiótica. Me gusta pegarle coñejas a las cosas, es un problema que tengo. Mierda. Oye, no tiene gracia. Ah, no. No voy a reactivar el generador aquí ahora. Qué cabrones. Eso no vale. Venid aquí si tenéis huevos. Bajad de la nave. Lo más, aunque a estas alturas ya me da igual. Que si van de lejos ya me parten. Tienen que ir de cerca para poder yo hacer algo. Oye, no tiene gracia. Lo bueno es que por lo general suelen todos de cerca. No han cogido muchas cosas que vayan solo de lejos paquetes de usar armas de verdad y joderte. Sí. La verdad es que pueden haber metido un enemigo así más campero que digas hostia. Oye, han metido a las... Han metido a la... De Cerberus la... La fantasma. No, la fantasma. Las nemesis. Las nemesis. Pero al fin y al cabo siguen estando en el suelo. Sí. O sea que... No se quedan a sitios inaccesibles. Oye, esta puerta... Le cuesta derivarse. No se quiere derivar, ¿no? Las manos. Son como sueles azules pero en rojo. Que se despegue. Mira la furcia esta. ¿Nairim? Si. Ah vale. Lleva la Faleston, es el... Rifle Asalto Turian. Le han quitado la capucha. Ah, pues es que lleva como armadura debajo, si. Pensaba que iba que cubierta con una caparra. También tiene biótico? Sí. Que chita a la gente. En base es vanguardia esta, la nueva Son dos vanguardias No, 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 no Ya estamos aquí, boss Aria, comandante Shepard, lo que sea que estás aquí, la respuesta es no Escríbete a los que nos están en el territorio de Talon Nosotros estamos con vosotros Te vas a recibir nuestra ayuda ahora y nos vuelve a escuchar después Él tiene tu talento, Aria Pero no la paciencia Pues mola también con la armadura así roja, macho. Queda guay. Eso es este, sí. Yo quiero de eso. Ah, cuánto tiempo sin logros gratuitos. Has llegado hasta este punto. Eres el mejor del mundo. Tomo un logro de plata, además. O sea, es... Mira, a ver si le puedes subir las habilidades en pelotón. Me gustaría... No, pero en pelotón tampoco puedo. ¿No podías? Es cuando se añade a la gente. No encontré la opción. La gente dice que existe, pero soy incapaz de encontrarlo. Es una leyenda urbana como una bifu. Es el Leviathan. Encontraré el Leviathan, pero no encontraré la opción del menú que me pueda cambiar a los puñeteros poderes de la gente. Ya no era tan difícil. Es un pelotón, si te lo he dicho. Pero te juro una vez, mire, y no estaba. Me estás engañando. Es un montaje. Para no usar esa incineración, que es una cacota. Es edición de vídeo. Esto no está ocurriendo. Pero el Thor biótico suena bien. Aunque seguramente sea una mierda. Así que... Voy a subirle lo típico. El escudete. Durabilidad. Nada, que quite más. Tiene poderes tecnológicos y bióticos. Sí. Es que las granadas son tecnológicas. Siempre. Pues las granadas me tocan los huevos. Mira, esto está bien. Quiero estar más cheto todavía. Siempre es una opción interesante. Entonces, le voy a poner el protector biótico. ¿Qué hace? ¿Escudo que protege? Bueno, no está mal. Es un escudo biótico. Es el típico escudo del... Sí, lo tiene una serie en el multi. Sí, eso que hace así. La verdad es que lo del multi y tantas cosas no he visto ni la mitad de las cosas que puede que haya en el multi. Sí, macho. Mira, esto está bien. Protección buena. Granadas no. Debe poner sobrecarga, por ejemplo. Es una cosa que siempre está bien. Sí, la verdad es que mola. Es bastante útil. No se la puede subir en toallita. Ah, esto sí. Voy a poner un puntete a este y luego ya cuando vea cuando lo use si es bueno o no, ya me decidiré de qué más subirle. No hay prisa tampoco. Se tendría que haber alguna opción para regalarle puntos a la gente porque voy sobradísimo. Podría empezar a subir las cosas que no uso, pero si ya apenas uso lo que tengo... ¿Para qué quiero más cosas? A ver, espérate. ¿Va a ser así? Es que me pretendo engañar. Venir. Vamos a bailar. Es una excusa buena lo de los... Lo de las... Los campos de energía que no puedes pasar para hacer respawns enemigos, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Cómo les gusta aparecer por ahí? Venga, sal. 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 Gracias. Le da el triángulo, pero bueno. No pasa nada. Creo que hay una prioridad más importante. No es porque estaba pasando de ti. Total y absolutamente. Primero voy a ponerme esto que nunca me lo pongo. Y ahora. Voy a poner las cosas esas de esto. Y tú con eso también. Tirar cosas. Quiero probar... Vaya por Dios. Estrudo oculta. ¿Dónde está la tía esa? ¡Hala! Usa esto. Quiero verlo. Úsalo rápido. ¿Cuál mierda es que me estás ahí? Dame cobertura, nena. Usa tu poder de los cojones. Yo mando sobre ti. Úsalo. Ah, está la porra. Pues tiraré el otro, por lo menos. Cuando le digo que tiro el otro, sí que me hace caso. No te damos unas palabras. Estoy aquí con las dos líderes de bandas más poderosas de la Galaxy y no me hace ni caso, no lo entiendo. Mira, aquí no había andado. Si lo hubieras sabido antes, usa la barrera. Ah, ¿dónde está? No te oigo bien. Bueno, el siguiente que aparezca, fiesta. Ya verás cómo va a ver un vídeo, nada más que para joder. Y... Vídeo. Mierda, ¿no? Pero ascensor, sí. Bueno, es lo segundo mejor. ¿Qué pasa si lo disparo esto aquí dentro? Nada. No es un caín. Con el caín sí que estaba muerto yo y toda mi familia, macho, hasta la séptima generación. ¿O no? Zombies. Zombies. Tú eres un zombi. Ups. Sin querer. Vale, da igual. ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha roto? ¿Y por qué no nos están invadiendo los de Cerberus? ¿Y cómo se sale de aquí? Dispararlo en cierre. Mira, Juanfe. Ya es más survival horror que Resident Evil 6. Sí. Vamos a ver. No me había quedado claro. Digo, bueno, no se ha abierto la puerta. ¿Qué mierdas hemos hecho? ¿Qué rápido subir? ¿No? Joder, Aria. Lo de los poderes bióticos ya se están pasando. Excelente. Bueno, ¿y ahora cómo salimos? He escalado alguna cobertura. Supongo. No veo que pueda. ¿Puedo? No, no puedo. Tiene que haber alguna. Por ahí hay como las escaleras. La de amarillo, tío. Hay unas... Joder, estoy ciego, tío. De más. No podían habernos tirado por el hueco del ascensor. No será la primera vez que ese par se cae de alguna forma, así, ¿sabes? Hubiera sido más rápido y al fin y al cabo se iba a levantar con la misma vida. Vale, ya está. Esta es la parte de oscuridad que decías. No. Ah, ¿hay otra más? Sí. Vaya. Le ajustó la mecánica y dijeron vamos a aprovecharla, entonces. Está guay. Aquí se para apagó la... No, 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 no. Dios, qué fantasma. Dios, Neyren se está flipando. Ha dicho que van a por ella y no a por Arya, ¿sabes? No, claro, que Arya acaba de llegar. O sea... Es posible que sí que... Sí que vayan a por... No le tengan más manía a Neyren. ¿Queréis moriros? Que no os queréis morir suficientemente rápido. Ese sí, qué golazo. Ese sí. Arya todavía... No me he acostumbrado todavía a Neyren. Todavía me sigue pareciendo un poco enemigo. No la distingo. Esto que también me pasa con Havik. Ah, están arriba. Campeándote la vela. Ya volverán. Ya bajarán. Ese es que lo den por culo. Paso de ellos y ya lo tomo por culo. Les hago el vacío. Qué cabrones. Oye. Ir bajando. Ir bajando. Sé que queréis. No pienso ni mirar arriba. Mantén la posición. ¿Qué coño? Ah, ha vuelto. Ha empezado al máximo y de repente ha bajado al mínimo. Están derivando la puerta. Vale, vale. ¡No! Y ya no. Cila. Cabrones. Seguís para todos. Elón de ver. Elón de bombónでした. Es el mejor modo para他 ir a las personas de некol loca periodos aquí. a los chetos, gracias, ni me molesto, ¿están llevando la puerta a quién? Buena pregunta. ¿Quién? A lo mejor algunos ayudantes de la vida. Ahí va. Nadie está moviendo la silla. Bueno, abrirnos que es para hoy. No sé, porque matar a esta gente ya ni siquiera es un desafío. ¿Ves? Así sí. Dos andas. Aunque no parece saber muy bien cómo bajar. Pero bueno. Aprovechémonos de la situación. Se está cerrando. No, que quiero matarlos de verdad. Se está cerrando. Qué cabrones. Te ponen ahí eso como, eh, mira, eso te va a costar. Qué golazo. Te va a costar más, pero no. Los cerramos y que se jode. Qué lástima. Tenía ganas de matar a los Atlas. Por lo menos un poco más desafío. Buenos días. Eso con Sephardtía hubiera sido un poco desconcertante. Sí. O sea, encantado de verte jefa. Y yo. Espera qué. Con Sephardtía estuviera sido el día de la mujer macho, nada más que tías. De las chorbas. Aquí es Sephardpingping con las dos tías. Hay gente que se pasa el juego primero contigo y luego con tía. Sí, eso pasa de las dos formas. Aunque al fin y al cabo las decisiones de tío y tía es a quien me puedo follar en mi nave. O sea, y la mayoría le dan a pelo y a pluma. O sea, que... De todas formas, la mejor forma de jugar al juego es Sephardtío. ¿Por qué? Porque te puedes focar a Tali. Sí. Tali es no lesbiana. Es turbio. No se puede... Hay gente así que con Sephardtía así no, no puedo focarme a Tali. Así joder. Todos los putos... Todos los hombres cucarachas que hasta suenan igual que Garrus. Es un Garrus. Son los nuevos. ¿Qué te dijo? Pero por el amor de Dios, Cerberus. Ya tiene hasta segadores de Cerberus. Tiene... Esto tiene que haber sido una cosa típica de... Si en el 2 le has dado la tecnología esta de los... A Cerberus, que puedan hacer esto. Si no, ¿de dónde se lo han sacado? Venga, hombre. Habla con Eirin. Le acabamos de mandar a la mierda para tener que volver a hablar con... Putos nuevos segadores. Si ya son feos los originales. Mira, estos son muy turbios. Molan bastante. ¿Cómo le gustan o son ni hojas aquí en los DLCs, eh? Se nota que es una cosa que metieron después. Tú, ¿cuáles son tus problemas y por qué no debería llamarte Garrus? ¿Garra? De nada. Somos colegas. Eso suena un poco distinto. No suena a Garrus. El resto suenan todos a Garrus. ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? Es un humano. Sí, ese es humano. Un único tonto con casco. Vale, yo también quiero tocarle a las cosas. Vale, ya no quiero. Se me han pasado las ganas. ¿Qué quieres que te diga? Si tengo que elegir entre la banda de Arya o la banda de Neirin. Que todavía no me sé el nombre, pero porque me lo ha puesto ahí... El hijo tiene... Unos tienen... Borcha y... Y Batarianos. Y Batarianos. Y el otro tiene... Turianos. ¿Cuál crees que ha salido ganando cuando repartieron las tropas de la ciudad? No, los Batarianos son tochos. Aquí no hay nada. Los Batarianos son una puta mierda. Los Batarianos son una puta mierda. No hay nada. No hay nada. Aria, te estás pasando. No. Muy mal. Que le den por culo. A ella se está flipando. Una cosa es ser un poco caro. La cosa es ya fliparse. Sí, lo siento Aria, pero tú no te has cargado la base de los Segadores ni mierdas así. No puedes vacilar tanto. Y eres azul. No está buena. Pero es azul. ¿Qué pasa con las vueltas? Y se me ha hecho así. He vuelto así. Fuuu. ¿De dónde ha salido toda esa gente? Ah, es un holograma. ¿Por qué sigue girándose extrañamente? Creo que tiene Boozer el holograma ese. Tienes superpoderes, no podemos hacer nada. Ha sido muy turbio Si, ahora me voy Gira sobre un eje Virtual extraño Me ha gustado el Krogan con las rayas rojas y blancas Puede ser que era para mi equipo ¿Puedo dar la razón a Aria o a la otra? No, dar la razón a la otra Muy mal Le he dicho a Aria, basta ya Y los cojones, yo pienso dar el concierto todavía Y dando vueltas extrañas Yo tengo a los civiles para evacuar Lo voy a tratar de luego Bien, vamos a tener a estas personas listas para ir Ahora ¿Qué estás intentando hacer? ¿Trojando? Los pueblos de Omega Mi pueblo Me encanta una buena lucha de calle Cuando se rompe, estarán listos Nirene Nirene's code of ethics No let her sit by Si los civiles son expositores It's what makes her utterly predictable And therefore easy to manipulate Cerberus is launching another offensive Vamos, que te vayas a las torretas. Vale. Menos de discurso, macho. Qué buena idea. Cómo no lo ha pensado nadie más nunca. Tengo que defender las torretas, ¿no? No creo. Ah, vale. Pensaba, macho. Eh, no se ha unido. Pensaba que la Nairin se iba a unir también. Estoy un poco decepcionado. Y una pregunta, ¿por qué no nos hemos traído todo el ejército que teníamos con esta tía? ¿Con la área? Claro, yo que sí. Porque estamos los dos aquí solitos liando a la parda, como siempre. ¿Cómo os va? Ah, joder. Tienes que ser peor más cansino. Esto es que está chetísimo. Me cargo hasta la mierda que le da escudo. Sí. Del rango que tiene. Y por si acaso... Oye tú, eso no vale. Te estoy apuntando y estoy andando al triángulo. Lo que tengas un poco de humo alrededor, no quiere decir que no pueda fijarte, desgraciado. Estos son los únicos con el joven macho. Los del escudo... El... La detección que tiene macho de impacto del escudo es... Es ridícula. Claro, si es que... Hombre, a lo que tienen que meter para... Para los vanguardias, que si no ya... Es que los vanguardias estén chetos en todos los sentidos y ya está. Se te estaba disparando el arma sola. Pero vale. Este es un bug bastante frecuente. Que hay que matar... Ah, hola. Estaba en posición un poco duro. Estaba durmiendo. Estaba en el suelo tirado y no lo veía. Es igual, coño, qué pasa, qué pasa. Mira, ¿pero dónde se me ha puesto la moción congelante? Ah, no se me hace. Sale el brillo ahí. Sale el icónico. Vamos, no seas tímido. Ven. ¿Sabes qué hubiera molado? Que se te haya apretado otra vez y que hasta que matara ese no puedes avanzar. Sí, es lo que estaba pensando. Ven, ah, cuando toco la barrera ya no puedes... Ahora vuelve para allá. No te quiero ver. Pero el último, efectivamente. Por lo menos se ha decidido entrar en la pelea. Al fin y al cabo, como todos sabemos, Marfet tampoco tiene ningún bug nunca jamás. Lo de la vuelta ha estado muy bien. Lo de la vuelta ha sido bueno. Lo de la vuelta... Me ha gustado. Anda, hola. Ahora somos amigos. Tres. Supongo. No sé por ahí las bandas callejeras, macho. Sí he vuelto. Las ponían de enemigos a las bandas callejeras estas en el dos a montones. Sí. De excusa para poner a alguien de enemigo. Y ahora somos todos colegas. Incluso encontramos una nueva que parecían iban a ser los nuevos malos para meter a algún otro malo que no sea Cerberus. No. Suelen tan bien. Ahora sí deberías coger una torreta. ¿Dónde? Ah, hola. Vamos a cogerla. ¿Me estás engañando, Juan Pedro? No. No parece que me deje esto, eh. No puedes subir. ¿Tú ves que pueda subir? No, no te deja. Qué turbio. No pasa nada. A lo mejor luego te daremos la solución. A lo mejor luego sacaran el típico mecha y dirán, bueno, venga, ahora sí. El típico Atlas. Todavía se me ha quedado el nombre de Mecha Loki del dos, eh. No se me ha ido todavía. La mayoría se me van, pero los Atlas todavía no me he acostumbrado a llamarlos. Eh, ha venido como se llame otra vez. Cuando me quiera aprender el nombre, que ahora hemos acabado el DLC ya. Como me pasa siempre. Con la gente que viene para un ratico nada más. Que de Chambers... De Chambers y de Chacuas me aprendí el nombre nada más que cuando ya estaban muertas. Manda huevos. Que no te mata, hostias. Que no. Cago en Dios. Solo sabemos apreciar a la gente cuando se nos van. Que no. 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 Que no, no. Lleando al frente. Son los... ¿Cómo se llaman los guardia... estos los británicos? Los del sombrero este... Sí, la guardia real, ¿no? La guardia... ¿Tiene algún nombre? Sí, ¿no? ¿Son la guardia real? Yo creo que sí. Bueno, sí, igual. Los espantapájaros esos que ponen delante del... Sí, con el gorro de un metro. Con el gorro ese, que es más grande que ellos. Tienen que... luego tienen que tener tórticos, tienen más problemas relacionados por llevar la cosa esa. Sí, todo el rato, así con la espalda. ¿Te imaginas? ¿La Londres del futuro? Un momento, luego no estaban invadiendo Inglaterra los... Por Dios, que haya... que haya turianos así con el gorro. ¿Has visto lo que ha pasado por allí, no? Sí, ha pasado en el cor. Es difícil no verme algo. Su cara es ligeramente distinta a los elcor normales, no lo entiendo. ¿Qué? No sé cómo puedes follarte a Aria, sinceramente. Oye, otros 15 de reputación, macho. Es que no me jodas. Es una tienda. Misión secundaria muy extraña. Recuperar el sofá. Bueno, venga, es un buen sofá. No te voy a decir que no. Mucho mejor que qué tenemos aquí. Me está destrozando la espalda, no es cierto. Pregunta, ¿cómo encontramos un sofá? Yo no lo encontré. Pues da igual, Soto le da, que vení todos para aquí. Lo importante es que es una tienda, que al fin y al cabo... ¿Qué tenemos aquí? Cosas que no usan. Madre mía, esta mirada es distinta. Sí. Ah, vale. Por lo que es térmica, a través de las paredes. Son ni hojas, macho. Cómo le gustan son ni hojas. No, gracias. Lo estoy dejando. No, joder. Debería comprar mejoras para la pistola, porque básicamente es lo único que uso ya. Sí, lo que más uso es. Cuando vuelva a la nave, compraré todo lo que ponga pistola y daño. Y a tomar por culo, ¿sabes? La puerta ya está cerrada, no... Bueno, tú sabrás. Bueno, entonces que... Sí, vamos a ir cortando ya. Por ahora... Nos hemos pasado bastante. Hemos visto un poco de que va Omega. No, un poco no. Bastante. Bastante, no hemos hecho nada. Pues te digo que ya bastante. ¿Qué me cuentas tú? Nos hemos visto cuatro cosas de... Es una medusa, tío. O un cerebro, Omega. Es una... Es una seta nuclear. Aunque sí, las partes que tiene como dentro... Es un metro y de estos. Sí. Pero con... No sé. Es una cosa, es una especie de seta rara. Es una seta nucelar. Es una seta nucelar. Que, bueno, vamos a cortar por hoy. El próximo día, si no se peta el juego, es que claro, ya vamos grabando menos de lo que pensamos que íbamos grabando. Sí. Como se ha petado y su puta madre me ha hecho una fastidiada. Pero bueno, ya veremos lo que queda. Juanpe dice que no mucho, pero claro, ya sabemos lo que eso significa. Que lo invento sobre la marcha y entonces... Otro par de horas. Bueno, un par de horas es una cosa más o menos razonable. Por eso. Un par de horas es razonable. Que de todas formas... Me he bajado el DLC de... O sea, no me lo hemos listado otra vez, pero ya está descargado el DLC de La Ciudadela. Y era... Más o menos... Eran el doble de grande que este. O sea, que espero que el de La Ciudadela tenga también ahí cosas guayses. Sea grande y eso. Pero vamos a cortar, ya nos enrollamos como persianas. Nos vemos el próximo día entonces. Hasta luego. Hasta luego.